Música Somos pueblos indígenas, somos guerreros milenarios, somos comunidades que hemos luchado de generación en generación por construir el sueño de nuestros mayores, por construir ese pensamiento que busca el bienestar de nuestras comunidades, que busca la construcción del web web de Finzeny, representado en la minga indígena. Música Música Son cientos de comuneros y comuneras, niños y niñas, jóvenes, mayores, que caminamos la palabra, que caminamos la minga, que a pesar de la lluvia, que a pesar del calentamiento del sol, seguimos caminando la palabra, porque los mayores han marcado ese camino en el cual debemos seguir. Música Ya no permitamos esto, harto nos han explotado, ya no permitamos esto, harto nos han explotado, hagamos todo lo que hacen los compañeros de aquí, hagamos todo lo que hacen los compañeros de aquí. Paremos ahí compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Paremos ahí compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Música Poniendo su espalda al agua, también a la riente sol, poniendo su espalda al agua, también a la riente sol, por darle comer al rico, el pueblo trabajador. Por darle comer al rico, el pueblo trabajador. Paremos ahí compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Paremos ahí compadre, no nos dejemos joder, no dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Una semilla tiene que morir para que otras miles nazcan, fue la palabra sabia de nuestro mártir Álvaro Uncué, que hoy nos enseña a caminar la palabra, que hoy nos enseña a seguir, a luchar contra el pensamiento transnacional. Seguiremos con esta iniciativa, con este pensamiento de construir sueños, de construir metas, de construir vida para esta Colombia que tanto lo necesita. ¡Guardia, fuerza, 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 por mi raza, por mi tierra! Indios que con valentía, y fuerzan sus corazones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones, por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Somos guerrados milenarios, somos quihuetecnas, defensores de la vida, de la paz, del territorio, defensores de la madre tierra, defensores del muet, huet de fin. Pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir, pa' adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. ¡Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra! ¡Guardia, fuerza, 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 por mi raza, por mi tierra! ¡Y que viva la Guardia Indígena! ¡Guardia, fuerza, 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 por mi raza, por mi tierra! ¡Guardia, fuerza, fuerza, por mi tierra! Compañeros han caído, pero no nos vencerán, compañeros han caído, pero no nos vencerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán, porque por cada indio muerto, otros miles nacerán. ¡Guardia, fuerza, por mi tierra!